¿Seguro? Si ¿Eres sano? ¿Por qué? ¿Esta jugando? ¿Se me ha dedicado a la computación? Creo que nunca la he jugado cronológico, tío Tío, porque el Gulcan se ha tanqueado todos los buzos, todo el buzo, tío Supongo que se ha comido 20 hostias del... No, por dios, Uler solo no, tío Tío, es... Tío, de verdad, varón, tío, te estoy hablando, tío Escúchame, tío Ya me han invadido el buzo, tío Un básico, tío No sé, ya te viste, me ha dado un puto susto, hermano Y dices que en medio, ojo, un Hercules medio Juega tu nuevo Rikigordos de los cojones, tío Y suscríbete, ya que estás Que es precioso Apoyar el calor de contenido que tantas... Que tantas alegrías te da Fountain creator Cuidado Migao Cuidado Quisiera, pero no tengo plata Nada te impide robarle a un mendigo, brother, por la calle Pero nada, eh Tenemos libres al medirío Y yo que rápido me ha tirado la hacha, ¿no? O sea, que rápido Ha cambiado de estancia y me ha tirado la hacha Bulear no es free Si Bueno, en teoría no Eh, el sotero te está haciendo algo en el izquierdo o no? No, no, no se hace nada No work here no, que te están haciendo el streaming, p*** Jimmy como torretazo tío Hace un pajote Toti tío No puedo tío Llevo tantas ya Que me está jodiendo En el gimnasio Ya no tira Picha más antebrazo No sé tío Que no me ha tirado Que pida la putz solo De chuparla ya la putz solo Tío, la del suma más que hay Es el Tony tío En vez de fan Me ha dicho Jurok este Siempre me han dado 6 cuentas de Mike Debería dejarlo ya No Sigue insultando y siendo tóxico No importa Mientras sigas pudiendo Que darte cuentas Que hora de vacasura este tío De verdad Es mortal ese pago ¿Qué coño es? ¿Suport? Menos mal que no nos tocan nuestro equipo Y me ha dado mal que no nos va a tocar Porque nos vamos a ir ahora Es que es perfecto ¿Ves? Toti de nada Te estoy haciendo un favor No, gracias tío Hoy duermo mejor de hecho Hoy voy a dormir mejor Normal Tomar Tomarazo tío Me ha dejado con fake hating De duo De support Y sigue aquí Que vaya Josu Porque picha Me dice a mi Como si para mi culpa No 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 canjón la mi Yo URC Seguido Esos dos ¿Cómo? Es imposible Es imposible Loco Julito siempre es buena hora Para una suscripción Claro Cabrón Claro Así sí Picha Así sí Se siente raro Verte en youtube Solo lo uso Cuando como Cuando como solo O voy al baño Que no se youtube Cuando va a cagar tío Yo necesito tiktoker Hermano Youtube es más Para comer ¿Sabes? ¿Qué le pasa a Muriana? No escucho Big Pum de fondo No puedo ver Música ¿Qué te ha dicho Nada de denunciar? Sí De hecho sí Una puta canción De tecno Y te denuncio La cagada es larga Youtube Ah tiktok ¿Qué has dicho tú tío? No entero nada Que una canción Más de tecno Y te denuncio Tío ¿Picha no te gusta? Sí Pero no No todo el rato Tío ¿Al gimnasio? O sea No pero fuera coñas O sea No sé cómo Mantienes el mental Con tecno tío Es decir A mí me cabrea el tecno tío O sea No sé No es que te cabrea el tecno tío Es que estás cabreado Ya sabes Sí Pero el tecno hace que agrave Mi sentimiento de cabreo Ahí me enfada el tecno tío No el tecno No pero el tecno va a hacer que te enfade más No 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 Que bien me lo estoy pasando Yo al revés La entrada Un josete bien sexy con esos 27 Es rarete El 2 Esto es rarete No se quien es el hipo tío pero rarete El hipo este tío Makunouchi hipo No se rarete bro No se que cojones sera pero ¿Te ha visto ese nivel? No Se atreve el mundo ¿Y que va? Buxeo Ostia me suena un huevo tío Que bien testé No no me suena de verdad Míratelo Es normal que en youtube vaya antes Que vaya antes de que El Osea que tenga menos retraso Pues si es bastante raro la verdad Bueno este El senador esta piando El paciente Vale 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 Tío Yo 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 prefería al Minocan jungle de jungla O sea, el Piscotluck este, tío Y además el problema es este, tío Pues iba a preferir a un tío que te ha dicho Que no puede jungler No, porque es que simplemente Está trolando mi puta línea, tío En plan, y tengo 4 en la duo, tío Tor no para de venir a duo, tío No yo un morado, nada, tío Voy nivel 9, tío No puedo hacer nada, bro ¿Laneswap? Sí, sí, es que no, no Es que mira, sin más, tío ¿Laneswap? Sí, sí, sí ¿Qué es esto, tío? No, pues va, que vete al carajo, tío No, sí, sí, no sé, tío Voy para allá, voy para allá ¿La de estos? Es que no sé Animals Buenas noches, Julio ¿Cómo va la racha? Que ya no me has saludado ya como 7 veces, mi loco Me gusta, me gusta Pues no sé, creo que Creo que no del todo mal No hay nivel 9, tío No era tan difícil esto, tío Mira cómo te he dejado a ti que vas a nivel 12 Imagínate a mí que voy a nivel 10 Pichar Pero porque troleado para matarlo Es la típica hinteada, ¿sabes? Ya, ya, pero tú A ver, a ver, ¿qué haces tú contra el ruler? Tú, que te han robado hasta el morado Joder, yo no vengo para esta línea Sí Sí Si te lo he dicho, si estaban tres en la duo Y tengo al Baron farmeando a medio Cuatro, cuatro había en la duo Pero bueno A ver, ahora estoy mejor en la línea O sea, en solo Normal, mejor un pago que he dejado en el 1 Pues me saca nivel, ¿eh? Eso ya es tu problema Oye, F7, tío Me estoy llevando cuatro bastiones Puta, qué opertón Creo que la solo se ha cambiado de línea Sí, sí Sí, sí, sí Cambio, cambio otra vez, cambio otra vez Vale, voy, voy, voy para allá Recambio Y ahora va a salir el morado Y va a ser god, ¿eh? Estaba claro que lo iban a hacer, guay Siempre hacen lo mismo Son muy predictables Porque sabe que la gente de Master Llora más que la de Diamante A mí que llora en todo el mundo igual Chico, me acaban de tirar la torre ¿Me cago en los muertos? Tío El jungla sigue aquí, tío Mira, mi jungla está jugando Smile Rodolfo asegurándome la guild Tú, cambio otra vez, cambio otra vez Para que haya ¿Sí? Que sí, que sí Que el pago va a ir a derecha for sure Vale, pues sí, sí, vale Otra vez El Uler es bastante malo Por la data Bits de Uler Si te va a derecha, bits de Uler Es que nuestro reza no es malísimo Mira la que te he dicho ¿Cuál es eso, tío? Volvemos a cambiar, tío Ahí está, ahí está el teo Puta Puta Hijo puta Se la suda todo, tío ¿Cómo? 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 Es imposible Es imposible, loco Yo, Rubén Menor que tres Muchas gracias Muchas gracias por esos 20, tío Muchas gracias por el Prime Uy, si tú una línea más Y cambia ahora otra vez Vale Me acaba de pillar un morado guarro, tío Has, has, has O sea, has multado a Susana, ¿no? Sí Hostia ¿Qué yendo para ti, eh? Tío, mira Plan Plan Puta, tío Puta, tío Eh Yo qué sé Ultiator Va aquí Voy a multar a Susana, tío Muy pesado Claro Solo habla y llora, tío Eres un bot Marísimo Me cago en la puta, tío No veo No veo No me han echado Me ha echado lef a la cara, tío ¿Vas tú? ¿Vas tú a la derecha? Sí Ahora va a ver Pues sí, quiero Pues sí, quiero Pusillo derecha, de igual Ni un buffo, tío Si no, no veo una, eh Están robando todo, tío Estaba solo en tu beso, ¿eh? No tiene relics Puta Está el vaca En el stick La niebla, tío Está volteando el Thor, creo Ah, no Viene por detrás el vaca Viene por detrás el vaca ¿Toxi martillo? Está el vaca Aquí sin salto, eh La aspiro Que me caes mal, tío Nada, pues no me voy Yo no pongo que hacer la gol, tío Van a ir al piro, eh Hay que hacer la gol, tío Me cago en... Tío, este, tío Está hasta la polla de mí, cabrón Sinceramente, que le den El Thor, tío A ver, rencoroso, bicho Que le den, tío Cómo pega a Rodolfo, eh A Rodolfo le gusta maltratar a las mujeres Es lo que decir, nada, pero Tiene power extra No lo defiendas No lo defiendas Nada, es que Rodolfo está muy un derrate, eh Sin coña O sea, es que molesta mucho, eh Sobre todo cuando está super tanky, eh Y la Sol iba con cero procs Bueno, con las procs de la mierda de eso Va a ser limón en medio Voy a vaquear, ¿vale? Porque voy a tener que ir a hacer un impact No Hostia, ahora sí que... ¿Qué está pasando, tío? Con todas las veces que he matado a esta gente, picha Y os siguen dando problemas Dime nada, tío Es que es de coña, hermano Tiene la Sol aquí sin tres La Sol aquí sin tres Yo voy a ir a matar a la perra a esta ¿Seguro? Sí ¿Es sano? ¿Por qué? ¿Está jugando? ¿Se va a ir a matar, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Puta! Dios, perdón Tira la bitch sin querer, tío Se le quería dar a la... Y le voy a la B Y luego he perdido la oportunidad De matar al otro tonto, tío Por haber tirado más las relics Ay, tío Qué patético, tío Qué patético A veces este tipo de fallos Luego te los castigan ¿Ese hay una bull de el SPL? Sí Tú dan al fire Vale Tío, no he quitado una mierda, cabrón No, no Con la puta Que no se ve Y no te he visto Me voy a pen, tío O sea, quito 300 de cada básico Nada, hay que salir, eh Bueno, pico y paga Qué coño Que tengo un vulcán Hostia, el vulcán Tordi, cabrón Uff Me ha asustado la ulti del Tordi El Tordi o todo ¿Puedes defender derecha? Yo puedo No puedo, tío No puedo Ven, ven, ven Qué... Tú qué, qué haces Qué bueno Qué bueno Qué bueno que soy, tío Una manera que te ire yo Sí Tordi, tío No le he matado a esta vacasura Pero si no le iba a pegarme Sí, sí, no Si lo matamos, de hecho Qué mal Me cae este pavo, tío Pero mal, eh Están en low, eh Chuparla Tordi, tío Eh, medio Tiro medio Y me piro, me piro Bien Bien Me ha corrido en las brocas Quiero decir que buenos plays Tío, rarete, ¿no? Y si Rayord Me tenías que hablar En las dos plataformas Nada que sí, Rayord Me va a quedar, eh Me va a quedar roto Y si Alfredo Y si Alfredo Eres calvo No Alimentado con ritmo de YouTube Qué rico Y me da, tío En la puntita, tío Y yo, y yo, y yo ¿De qué se está riendo? ¿De qué se está riendo? ¿De qué se está riendo? Nada, 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 nada Nada, ya sé Tranquilidad, tranquilidad Las masas Dios ¿Qué peces te han echado? ¿Tú te hinchas? Ya 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 lo sé Ya jodido, eh Ya es rarete Bueno Voy a buscar a la Sol La voy a encontrar Y no te voy a decir Lo que le voy a hacer Qué bien, Uller, tío Has jugado toda la puta partida aquí, tío Aquí has jugado la puta partida, tío Ya te vienes a robarme un puto blanco O sea, un blue por la cara, tío Ah, tranquilo, tío Echarle al Rodolfo machista ¿Qué te va a encontrar? Ya te odio, tío Acá, te trata Estaba quedando derecha, tío defend ahora ¿Por último? Tira del salto Osea no tiene nada eh No tiene nada el level sin dash Esta la sol por donde el green Donde? No lo se estaba por donde el green Ha tirado bits Los dos En el final En el final Tira del fire Y el fire si Tu infundin Este enemigo Pero no te gusta? Sii me lo podría hacer Me lo podría hacer tambien ¿Me explican lo de este pavo? Uh, titán en izquierda Tengo un presentimiento que me va a perder A mí me va a perder Mi única misión es Reírme de gasol Voy a jugar lo más target posible Y me la voy a apoyar Ultitar, ultitar Me separo No No, es que Tobito irá Y nos tiran derecha Llego ahí a lo ler Eh, ya está con la ulti, ¿no? Bro No sé Eh, eh, Torbizzeis Torbizzeis No, yo, Bizzeis Me ha pokeado No lo veo No lo veo No puedo así Ups Piregués primero, ¿no? Ok Sí Sí Muy bien Todo el mundo, tío Todo el medio El Torque ultear otra vez No es mala, eh Tal Es muerta Es muerta Vacasura en mí Otra vez le recteo Ultiata, ultiata, ultiata Y se me iba Y se me iba A ver, tenía bitshade Pincha, pero que estaba ahí Todo junto Cae, está muerto Él no tenía bitshade No, no, no me va O sea, no te iba Hostia, el de Chon Hostia El proti especial No me jodas Gordita Yo creo que es Titan, eh ¿Eh? Aquí no se tira, tío Pero la gente aquí apesta, tío Apesta, eh No, no Vives, eh Vamos Toma Yo me iría, yo me iría Yo me iría, yo me iría Me iría, me iría Te sigues sin tirar, ¿eh? Oh, joder Qué mal me caes, tío A los susanos también le caes mal, eh Que al susano le caigo mal No, no Que digo que Ah, no Fue el varón, perdón Que le caigo mal el torre Tengo pot y 3k Y farmeándome la también Está Luler aquí Dos relis otra vez Como me trollé Este pego ¿Yo? ¿Por qué me lo tengo? ¿Por qué me lo tiró el vaca antes? Puta, tío Claro, sí, sí Mientras que hacíamos el fire Lo tiró el vaca, tío Pues nada, puse a la derecha Bits down de Euler Para cuando salga lo matamos No tienen bits mejoradas De manera me quitan mi ban Por decirle a los cojos Que me tocan siempre Te quiero mucho Hombre, a ver Es diferente decirle Eres un bot A decirle Me cago en tu muertos Ojalá te muera Y te entrecáncer ¿Sabes? Te quiero el fénix Hostia, el Thor Pero el Thor ¿Dónde cojones fue, tío? No tiene bits El Luler No sé Vamos al fire ya Sale el speed Sale el speed Sale el speed Una vaca churra aquí detrás No, no el speed Aquí el vaca churra ¿Qué hace mi varón? Echa, echa para atrás Sí, sí, sí Aquí ese Bueno Ha hecho bastante tiempo Sí, sí, sí ¿Qué hace el Thor? No le llego Pero le meto el noca para Mira el sol Mira el sol Mira el sol Oh 1.700 punificado que tengo aquí Derea el fire No, no, no No, no No, no Si vi el Lichel, eh Por ahí Vean ¡El subido! Sí, sí, le he sacado 40 daños, de hecho